Este es el panorama que se está apreciando en el Colegio Santa Rosa de Viterbo, como pueden apreciar. Como se ha visto en el Colegio de la Libertad, hay más orden, hay la presencia de la Policía Nacional, las personas de la tercera edad ingresan preferencialmente y las colas son con el distanciamiento respectivo del caso y bajo la mirada de la Policía Nacional. Este es entonces el panorama, en la parte externa del Colegio de la Libertad. Panorama externo en el Colegio de la Libertad. Los responsables del OMP tienen todo el control respectivo del caso. A ver, vamos a ver acá, estamos apreciando ya a la Defensora del Pueblo, a la doctora Soledad Rodríguez. Doctora, buenos días. Buenos días, estimada Woody. ¿Cómo va? Un buen trabajo. ¿Estamos viendo que ya se digan al Colegio de Santa Rosa? Sí, precisamente este es nuestro diecisieteavo local de votación, que estamos haciendo presencia en el cumplimiento de nuestras funciones como entidad supervisora de este proceso electoral. Y, pero bueno, precisamente estamos teniendo la satisfacción hasta este momento que nos están alertando incidente alguno. Ya vamos a estas alturas, bueno, ya con el total de la instalación de mesas al cien por ciento. ¿Se ha instalado al cien por ciento, entonces? Sí, hasta este momento ya tenemos ese reporte. ¿Alguno retraso? Sí, definitivamente por el tema de miembros de mesa, pero se ve mejor disposición que las elecciones de la primera vuelta. También no hay el aglomerado que se veía el once de abril. Han mejorado situaciones y creo que es digno de resaltar. Y hay también la presencia oportuna del Ministerio Público en todos los locales de votación. Interno. Así es. Es un trabajo que estamos haciendo en todos los locales de votación, que es una reunión en el día D, precisamente con todos los actores del sistema electoral, ya les ha jurado electoral especial, el representante de la ODP, y se ve a la presencia del Ministerio Público, la Policía Nacional. ¿Ese trabajo lo está haciendo en cada institución? En todos los locales de votación que estamos haciendo presencia, precisamente para invocarlos al mayor esfuerzo y de un trabajo en equipo, precisamente para que termine en las mismas condiciones que está iniciando este proceso de elecciones. ¿Cuál es el objetivo, doctora? El objetivo es articular esfuerzos, tomar acciones inmediatas frente a cualquier hecho, cualquier situación, cualquier tipo de alerta, y podamos coadyuvar el esfuerzo necesario, cada uno en el cumplimiento de sus funciones. Llámese Policía Nacional, quizás la presencia y el refuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, y quizás también la presencia de mayor incidencia, quizás en el Ministerio Público, porque entiendo que los instituciones fiscales están teniendo más un local de votación. Entonces, cualquier alerta, estar atentos y no restar la importancia, más al contrario, doblegada de su esfuerzo para evitar cualquier hecho que pueda nublar este normal proceso de elecciones. Muy bien, bueno, te lo vamos a comandar. Entonces, estamos acá en el interior del Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Vamos a coadyuvar los miembros del Fuerza de la Paz. Estamos apareciendo entonces, esto es lo que está ocurriendo en el Colegio Santa Rosa de Viterbo. ¿No? Aquí están integrantes del jurado, de la ONG, de la dispensaría del pueblo, y obviamente la propia población, ¿no? Que ha venido a superar su voto respectivo. ¿No? Del Colegio Santa Rosa de Viterbo. Gracias. Gracias.